Música Clarísimo ¡Puahhhh! El tuyo no lo tengo tan claro ¡Eh! ¡Pablo! ¿Pero yo por qué? ¡Pablo! ¡Hostia, tío! ¡Pues, Valeri! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡Donce! ¿Cómo que, Valeri? ¿Qué dices, tío? Esa es, esa es. Sí, esa es. ¿Tú, Ivry? ¡Yo! Nuestro, claro. Se coma bien las uvas. En vez de comerse doce, se coma nueve o diez. ¿En serio? Hombre, no. Es que es clarísimo. Hombre. Ni los tontos. ¡Hostia, tío! ¿Pero por qué pones al palo siempre? ¿Es palo? No lo sé. Esto... No, yo tarde imposible. ¿Pero cómo que yo? ¿Cuándo he llegado tarde yo? Yo creo que te tenías que poner a ti mismo. Claro. ¿Pero por qué me decís a mí eso? No lo entiendo. Pablo, si siempre tienes que hacer nada. Esto es claro también. Vale, me la toca. ¡No! ¡Vamos! 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 Mar, que día con tomate. ¿Puedes poner los guapos? ¿Sí? ¿Quiereis, vale? No, yo me voy a pasar muy bien. Escúchame. Porque yo me iba a poner también a mí.